Dios te bendiga en gran manera. ¿Qué tan visible es tu fe? ¿Dónde está tu fe en medio de las tormentas de la vida? ¿Es tu fe una fe que vence o una fe que se da por vencida? ¿Qué obras dan testimonio de lo genuina que es tu fe? A continuación reflexionaremos rápidamente ante los siguientes casos en donde nuestro Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde sanó a un hombre gracias a la fe que había visto? ¿Dónde se maravilló gracias a la fe de un centurión? ¿Dónde dijo a una mujer que su fe era grande? Además, también reflexionaremos acerca de la importancia de las obras como evidencia de una fe genuina. El primer caso en el que reflexionaremos, lo conoceremos leyendo en el Evangelio de Lucas capítulo 8 versículos 22 al 25 dice, Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, Pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿Quién es éste que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Cuando estamos en medio de las tormentas de la vida, es fácil pensar que Dios ha perdido el control y que se ha quedado dormido. A menudo nos consume el desespero, cuando pensamos que estamos a la merced del viento del destino y Dios no viene a socorrernos. Dios es soberano y Él lo controla todo. Y es aquí en estos momentos de tormenta, donde nuestra fe debe hacerse visible y confiar, ya que Dios está en la barca con nosotros. Peligros vendrán y momentos donde sentiremos que nos ahogaremos. De esta manera, nuestra fe es puesta a prueba. Si acudimos a Cristo en estos momentos de peligro, debemos estar seguros de que vendrá a nuestro socorro. El mejor medio de silenciar nuestros temores, es presentarlos a los pies de Cristo, y no hay tormenta que no pueda calmarse delante del poder y la autoridad de Dios. ¿Dónde está vuestra fe? Les preguntó el Señor a sus discípulos al verlos llenos de temor. Existen dos grandes razones para que los discípulos no sintieran temor e hicieran visible su fe en ese momento. Primero, ellos llevaban consigo en la barca al Señor de los cielos y de la tierra. Y segundo, llevaban la palabra segura de Jesús, quien les había dicho, pasemos al otro lado. Recordemos que la fe es fe, cuando se pone en Dios y en lo que Él ha dicho, y si Dios lo ha dicho, eso debe darte seguridad. En momentos de tormentas, es donde somos desafiados a que nuestra fe se haga visible. El segundo caso en el que reflexionaremos, lo conoceremos leyendo en el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículos 1 al 5. Dice, Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces, vinieron a Él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Una fe visible, es una fe que actúa. Una fe visible, es una fe que no se da por vencida frente a los impedimentos. Y una fe visible, es una fe que se muestra a favor de otros. La fe se hace visible, al identificar una necesidad, y luego decididamente e insistentemente, busca ayuda divina. La fe siempre encuentra un medio, la fe siempre encuentra salidas. Tu fe y mi fe, debe encontrar el camino hacia Dios. Jesús estaba allí para sanar y perdonar. Obstáculos habían, pero la fe se hizo visible, al buscar la manera para estar delante del Señor. La fe se hace visible, cuando buscamos con persistencia al Señor, hasta obtener su bendición. Cuando se hace visible nuestra fe, Dios la honra. Recordemos que Él es galardonador de los que le buscan. El tercer caso en el que reflexionaremos, lo conoceremos leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 10, dice. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y les sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a éste, ve y va. Y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían. De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Gran admiración sintió Jesús al ver la fe de este hombre. Pero, ¿por qué lo consideró así? La fe de este hombre era una fe segura. Él no solo creía que Jesús podía curar a su siervo, sino que también podía sanarle a distancia. Él creía que no era necesario el contacto directo con el necesitado. Esto se llama fe confiada. La fe siempre será honrada por Dios, sea activa como en el caso del paralítico, o confiada como en este caso. Él también creía que podía curarle con una palabra. El Señor podía sanarle sin medicina y sin cualquier otra cosa, solo con su palabra. El centurión dijo, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Con esto este hombre reconoció la autoridad de Cristo y el poder de su palabra. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Este es el tipo de fe que Dios quiere que tú y yo tengamos. El cuarto caso en el que reflexionaremos, lo conoceremos leyendo en el Evangelio de Mateo capítulo 15 versículos 21 al 28. Dice, Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Analicemos lo siguiente. Cuando clamó esta mujer a Jesús, el pasaje dice que Él no respondió palabra. Aunque la mujer tenía una gran fe, Jesús no le concedió la bendición de inmediato. Ella clamó y por un momento el Señor no respondió palabra. Él decidió esperar para darnos una gran lección de fe. Pregunto, ¿Acaso no era correcta su oración? La oración era la correcta. ¿No era un caso de suma necesidad? Claro que lo era. ¿No era tan ferviente como debía ser? Era intensamente ferviente. ¿Acaso no tenía fe? Sí, su fe era grande. Sólo debía llegar al punto de hacerse visible. Hay situaciones que requieren una prueba de fe antes que una recompensa de fe. Ahora bien, después de un silencio, llegó la respuesta del Señor. Aunque al parecer con una palabra áspera de parte de Él. Pero la fe de esta mujer, le llevó a tener grandes pensamientos acerca de Cristo. Cristo le había hablado del pan de los hijos, pero ella le respondió lo siguiente. Como tú eres el generoso amo de la mesa de la gracia, sin duda hay abundancia de pan en tu mesa. Hay tal abundancia, que los hijos no serán perjudicados de que los perrillos sean alimentados. A esta mujer le pareció que la mesa del Señor estaba bien surtida y que todo lo que necesitaba para sí era una migaja en comparación. Su fe era inquebrantable. Tener grandes pensamientos acerca de los problemas nos llevarán a la desesperación. Tener grandes pensamientos acerca de Dios nos llevarán a la paz. La fe de esta mujer se hizo visible a través de la sabiduría, humildad, mansedumbre, paciencia y persistencia. Hágase contigo como quieres, le dijo el Señor a la mujer. Y para terminar, leamos Santiago capítulo 2 versículo 26. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La verdadera fe transforma nuestra conducta y nuestros pensamientos. Si nuestra vida no cambia, en realidad no creemos las verdades que decimos creer. Obras de servicio con amor no reemplazan la fe, pero sí son una prueba de nuestra fe en Cristo. La verdadera fe se traduce en obediencia a Dios y a lo que Él ha dicho. Y no solo se queda en la siguiente afirmación, yo creo en Dios. Debemos tener buenas obras como frutos que demuestran que nuestra fe es genuina. Hay quienes no necesitan decir que tienen fe. Sus obras que hablan de la fe que profesa, lo dicen claramente. Este es el tipo de fe que Dios quiere que tengamos. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje fue de edificación a tu vida, te invito a que lo compartas. Te invito a que te suscribas al canal y no olvides dejar tu comentario.